El sistema de emergencias 911 en conjunto con la delegación San Salvador Centro desplegaron un fuerte operativo para dar con los responsables de asesinar a un señor que se ganaba la vida reparando bicicletas en un puesto ubicado entre la segunda calle Oriente y octava avenida sur de San Salvador un homicidio, el señor arregla bicicletas, acá en este lugar tiene su puesto, ahí estático tenemos información de que tres sujetos pasaron asestándole disparos por arma de fuego y se dieron a la fuga Gracias al operativo realizado por agentes del 911 incluyendo los halcones y agentes de la delegación San Salvador Centro se capturó a dos personas quienes son los sospechosos de haber asesinado a un señor que se ganaba la vida reparando bicicletas en la zona del Gran San Salvador Teníamos información al principio que se habían introducido en el mercado ex cuartel que tenemos acá al costado norte, ya montamos un dispositivo ahí con los halcones del 911, el mismo 911, patrullas piccons, esto fue más o menos 17.30 hace alguna media hora Casualmente entre los transeúntes logramos captar un diálogo que mantenían entre ellos y donde hablaban sobre cómo había sido este lamentable hecho Ahí que iban los dos cheros, uno iba al otro lado de la acera, acaban cuando vi a los dos a los dos chavos ahí que le pegaron los cuetazos y empezaron a correr, pero menores de edad los dos, como de 12 a 15 años, dos eran, de ahí que la otra chera los estaba esperando allá en el mercado, a la entradita y se metieron los tres al ex mercado del cuartel, ya no los vimos, de yuca por motivos ilegales no se puede presentar a los capturados debido a que son menores de edad El patrullaje que realiza el 911 es muy importante, ya muchas vidas se han salvado gracias a la pronta intervención del sistema de emergencias de la corporación policial, en esta ocasión veremos cómo los grupos de choque denominado halcones del 911 le salvaron la vida a una persona en la colonia Escalón calle El Mirador Iba manejando y ellos me interceptaron a pie porque yo conocí a uno de los muchachos y él me habló, me paré y le dije ¿qué pasó? Miren William, haganme un favor, mi mamá está enferma y ni tu dinero, cuando yo bajé el vidrio se me subió el otro y me pusieron el cuchillo y me trajeron hasta aquí Intentaron secuestrarme, robarme y su intención era matarme, pues según todo lo que traen, al yo conocerlo naturalmente me iban a matar, ni modo de que no, bueno si los señores agentes se han comportado de verdad como ángeles terrenales, cuando yo salí corriendo del auto ellos venían pasando y se han bajado instantáneamente y los han capturado, o sea que en pocas palabras los señores agentes me han salvado la vida, estoy vivo por ellos. La unidad de halcones del 911 realizó un operativo en busca de la persona que había planeado la muerte de un habitante de la colonia Escalón. Bueno efectivamente como eso de las 9 de la noche con 30 minutos Este, hay un señor que vive aquí precisamente donde nosotros estamos en estos momentos Sale de su casa y a pocas cuadras de este lugar es interceptado por dos objetos Quienes abordan el vehículo con él y se identifican como pandilleros de la Mara 18 Y le dan el mensaje que, bueno aparte de eso lo amenazan con armas blancas en el cuello Le dan cuchillo en el cuello y le dicen que es la víctima sorprendida por la situación Les preguntan cuál es el problema pero los pandilleros le contestan que necesitan la cabeza de él Traen orden directo de los líderes de ellos que quieren la cabeza de él y en ese sentido es que le manifiestan que le van a dar muerte La patrulla Alcón 2 del 911, que es nuestra agente de arreglación que tenemos en la unidad Pasa frente al vehículo patrullando aquí la zona y el señor víctima le hace señales de auxilio En ese momento es que la patrulla se acerca y intercepta a los dos sujetos capturándolos de inmediato La víctima representa una lesión no tan de gravedad a la altura del cuello Luego los sujetos van a ser procesados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado y privación de libertad Los señores agentes me han salvado la vida, estoy vivo por ellos También veremos el trabajo preventivo que realiza el sistema de emergencias 911 A continuación presentamos un procedimiento en la avenida Monseñor Romero y Alameda Juan Pablo II En donde se decomisaron varias porciones de crack Es de prestar atención como el sujeto ubicado al centro de forma disimulada intenta ocultar la droga Sin darse cuenta que agentes policiales que custodiaban la escena se percataban de su acción Monseñor Romero y Alameda Juan Pablo II Aprovechamos este espacio para motivar a los jóvenes a utilizar su tiempo en actividades productivas como el deporte y la cultura y así mantenerse alejados de las drogas.